¿Usted con quién estaba hablando afuera? Bueno, que tenía que hacer una llamada ahí a un sargento para hablar de lo del contrato. Ah, ¿y por eso está tan rara? Bueno, allá usted si no me quiere contar nada, si no le inspiro la suficiente confianza, pues... Que yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Bueno, me lo está diciendo por... ¿por qué? A que hoy casi cometo un error de esos que me hubiera pesado toda la vida. Casi la embarro. ¿Con el doctor Camilo? No, es que no sé a mí qué me pasa, te juro. No, no, no sé qué. Tengo la cabeza hecha a un húbilo y Eduardo no ayuda con esa actitud. Ay, me gustan mucho sus brazos, Lucho. Se ve que son muy fuertes. Es de tanto deber que le da uno. Sí. Ay, me parece tan bonito que podamos tener este momento para los dos. No. No. Usted mismo lo dijo, Lucho. Es mejor no pensar. Es que una cosa piensa mi cerebro y otra mi corazón lo que siente. Ahora estamos solo los dos. No existe nadie más en este cuarto. Solo los dos. Este es nuestro momento. Vivámoslo, ¿sí? Déjémonos llevar. ¿Qué vergüenza con usted, doctor? Aquilicia ese primero y ya después miramos todo lo que hace normal. Porque es que así... Gloria. Después hay tiempo para pensar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y es que la idea es que los hijos tengan libertad, ¿cierto? O sea, la libertad sea sexual, sea libertad política. Porque es que no están en la calle, están en la casa, ¿cierto? No es como de haga lo que sea, sino como... Porque mira, Gloria tiene una cosa muy bonita, ¿cierto? Y es que ella, si tú le dices que ella cambie, ella cambia. Me voy a cambiar y nos vamos. Ay, bueno. Dios quiera que Elise Eduardo esté bien, que no le haya pasado nada. Es que le juro que donde yo sepa que estaba tomando, no se la paso. Le cumplo lo que le prometí y yo me separo. Ya no puedo más. Espérese a que llegue y asome la cabeza a ver qué fue lo que le pasó. ¿Qué voy a esperar? Ya esperando toda la noche sin pegar el ojo. ¿A dónde va? Tome tinto, tome tinto. Voy a buscar por aquí en el barrio a ver si lo encuentro. Y si no, igual me voy y acompaño a Marcela a su cita. Sí, claro. Y a ver al médico, ¿no? ¿Sabí una cosa? Mire, Gloria, si a ese hombre le está echando los perros, es mejor que usted salga corriendo. Que le huya la tentación, yo sé por qué se lo digo. Y es que luego yo lo voy a ver a él. Yo voy a acompañar a mi hija. Quiero ver a Marcela. Sí, cómo no. Rubén. ¿Lorita? ¿Qué más? ¿Lucho está aquí? No. ¿Usted lo ha visto? ¿A Lucho? Sí. Sí, pere, me pongo a pensar. Yo lo vi. No se enrede de que esto es en serio, Rubén. Luis Eduardo no aparece desde anoche. Diga si lo ha visto. No. Diga. No, no, no lo he visto. Ay, madre, yo pensé que él iba a estar acá con usted. Borracho aquí tirado o algo, pero... No, Glorita. Yo no lo he visto, ¿verdad? Ah, bueno, sí, listo. Ya, listo. Si quiere, yo le colaboro y puedo cerrar la tienda y nos vamos a buscar. No, no, estoy mamada. Estoy mamada. Cuidarle las gracias a su amiguito. Si lo llega a ver, dígale que se olvide de que tiene hija, hijas, que tiene un esposo. Y se olvide de todo. No, venga, venga. Venga, yo la... Venga, venga. Si quieres, váyate sola, tranquila, ahí en el carro. ¿Sola? No, Lucho, pero ¿para qué vamos a pedir dos taxis? Si usted no quiere ir a la pensión, ¿me dice dónde lo dejo y ya? Oh, sí quiero. Lo que pasa es que a mí me gusta la buseta, me gusta el aprento, me gusta el peligro, claro. Tan boba yo. Usted lo que no quiere es que nos vean saliendo juntos, ¿cierto? Es mejor evitar, ¿usted sabe por qué? Te quiero decir que de verdad no te conocía y me apareció una maravillosa forma a tu flexibilidad y tu entrega, de verdad, ahí, pues te quiero pedir perdón por todo lo malo. De la clía. Ay, sí. Ya sé que no debí, ya sé que no debí. Pero tú también dijiste que ojo por ojo, entonces al fin que. Yo te voy a pedir un favor, ¿sabes? Verdadora que... de que tú eres el creador y todo, pero de verdad no me digas nada más, te pido. Dios, Dios, a el cuidado se le dice algo. No, pues. Ay, llegó la mamita. ¿Todavía es mamita? Ya se libró del encartico, ¿ah? ¿Va a pesar desde tan temprano, Susana? ¿Por qué no se mete en sus cosas? ¿Y usted por qué la defiende tanto? ¿No será cierto lo que le dije el otro día que usted es el papá? Además, a usted no le conocemos ningún novio y, pues, uno se pregunta si usted se hace la fácil como la niña del otro salón. ¿Cómo? ¿Qué si usted se hace la fácil? ¿Sabe que no va a ser fácil? ¿Qué? Arreglarle la carita después a la vuelta. ¡Ya, ya! ¡Ya! Y si el papá soy yo. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, me dicen y lo arreglamos de una vez. Me trajeron susitas. Wilson, gracias por defendérmela ante esas brujas, ¿o yo? Pero no hace falta que usted esté diciendo que usted es el papá de mi bebé. Es él. Él es que me la multan, igual a veces ya no me importa. A mí sí. A mí sí, pero igual, yo no lo dije solo para defenderle al bebé. Yo sí quiero. Yo sí quiero ser el papá de su bebé. Wilson, usted es la persona más linda que yo he conocido en el mundo, se lo juro. Pero usted no sabe lo que usted está diciendo. Un bebé es una responsabilidad para toda la vida. Yo sí. Yo sé que es una responsabilidad y yo la quiero a su bebé. No, no. Usted no quiere, Wilson. Usted me está viendo confundida. Usted me ve a mí con los ojos de pesar, de lástima. ¿Usted por qué me dice eso? ¿Usted por qué me dice eso, Lady? Usted sabe perfectamente que yo siento cosas por usted. Y que sienta cosas por mí es muy lindo, pero que a una persona le guste no es una responsabilidad para que usted defiende la vida de la manera que quiera ser. ¿Y qué pasa si para mí es arreglarme la vida? Wilson, usted no nos está viendo. Usted no me está viendo a mí. Estamos en un colegio. Mire todo lo que le está pasando a usted. ¿Y qué pasa? ¿Usted cree que vamos a poder hacer algo? ¿Qué pasa, Lady? Yo no estoy trabajando por las tardes con Rubén y puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea, a mí no me importa, Lady. De lo que yo estoy seguro es que yo a usted no le voy a dejar morir de hambre, ni a usted, ni a ese bebecito que viene en camino. Y cuando salgamos del colegio estoy seguro que las cosas van a ser más fáciles, ¿sí? Lo único que yo necesito es que usted me diga que sí. Es lo único que yo necesito. Y yo me comprometo, Lady, con usted y con ese bebé para toda la vida, porque yo no me le voy a correr, yo no soy así, yo no le voy a fallar. Míreme. Piénselo. Tómese todo el tiempo que quiera, yo no tengo afán. Pero yo sí quiero que le quede clara una cosa, es que yo soy muy terco y yo no voy a cambiar de opinión, no lloro. Y cómase las rosquitas, cómase las rosquitas. Ahorita, dame. ¿Cómo se le ocurre embarrarla así? ¡Echa para allá! Lo que pasa, Rubén, fue esto, es que a mí como que el cerebro me comenzó a mandar fotos como de Gloria recochando con el doctor. ¿Cuántas veces le hablé de los celos? ¿Cuántas veces le dijo que esos celos se le iban a llevar por la encima? ¿Cuántas veces? Sí, claro. ¿Mira hasta dónde llegó? Muchas veces. Pero ¿sabes qué? Yo creo tener la solución. ¿Cuál? Pues yo le digo a Gloria que yo me quedé donde tu casa. Bueno, yo, mi amor, le ayudaría, pero llegamos tarde. Esta mañana vino su señora aquí, eso llegó, mejor dicho, yo lo quería cubrir, hermano, usted me conoce. Yo le traté de ayudar, pero eso llegó y pim, pum, pam, pam, y pum, me cogió con los pantalones abajo. No se pudo. ¿No se pudo? No se pudo. No, si no se pudo, tranquilo, no te sientas culpable porque yo sí te he ayudado a ti en todo. No se pudo, no se pudo. No es proporcional lo dicho, hermano, pero pilas. Tiene que pensar rápido porque Glorita está desesperada y usted no puede seguir perdido. Es que yo ya pensé, es que esto a mí no me queda grande de Rubén. Ya yo pensé, simplemente me voy a reunir con Glorita y le voy a decir, mira, Gloria, conocí a una chica que pronto tú conoces. Nos reunimos, ¿cierto? Hubo cierta química y se produjo una recocha a nivel sexual. Espero tu comprensión. Lucho, usted me conoce desde chiquito, ¿verdad? Usted sabe que a mí no me gusta decir mentiras. ¿No? ¿No? Pero con el corazón en el pecho yo le digo, ni se le ocurra abrir la boca. No, Rubén, espérate, espérate. Tú me conoces a mí desde chiquito, ¿cierto? Sí. Tú sabes que a mí sí me gusta decir mentiras. Sí. Pero es que me está mordiendo la conciencia, yo tengo que decirle. Bueno, entonces, si tiene tanto remordimiento de conciencia, vaya y, no sé, se confiesa con un cura, con un padre, haga lo que quiera, hermano, pero no vaya a abrir la boca. Bueno, listo. No, ahora. Espérate, espérate, ¿a dónde va? No, yo sé lo que tengo que hacer. Lucho, Lucho, no vaya a abrir la boca. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué no vaya a abrir la boca? A ver, Lucho, póngase a pensar, hermano. ¿Por qué? Porque... Ya le dije que estaba donde una amiga. ¿Sí? ¿Toda en la noche? ¿A ser Diego? No. ¿Qué se dice? Ay, Luchito. Sí, doctora, ¿cómo ha estado? Quería saber si me podía atender ahora, la madre. Ay, yo nunca me imaginé que usted consultara a Graciela, Lucho. Me habían hablado, ella me dice que es muy buena y la probé y sí. Está muy bien, es como muy atinada. Eh, doctora, ¿sí me puedo atender en la tarde del día de hoy? No sé, Lucho, estoy esperando a mi primer cliente. Ah, disculpa. Pero no ha llegado, Lucho. Y yo ya me voy. Hágale. Sí. Aproveche, claro, mi hijo. Sí. Pero deja lo que estás haciendo y solo un minuto de tu atención, de tu apreciado tiempo, no te quito más. Deja el trabajo. Nada, lo único, pues, quería ir a decirte las gracias, no más. De verdad, has sido una persona tremendamente amable conmigo. Siempre estás ahí pendiente que el abrazo, la cerveza, que este se cayó, que se levantó, ¿no? Siempre escuchándome y escucharme a mí no es fácil porque siempre es... ¡Eh, eh, eh! No, y también yo pienso que uno puede hablar como persona adulta que, ¿cierto? Se pueden hablar de temas, ¿cierto? Yo nunca había tenido esa expresión de una mujer así muy bonita, ¿verdad? Te agradezco. Y te digo que esto, esto hay que pararlo aquí ya. Esto hay que pararlo aquí ya. Esto no se repite. No se puede repetir. Ay, Lucho. Usted es un hombre de unos sentimientos muy nobles. ¿Sí? Es que yo no le estoy pidiendo que deje a su esposa ni que abandone a su familia. Usted lo acaba de decir. Nosotros somos adultos y podemos tener una relación tranquila, bonita, sin culpa, sin dolores. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No, no alcanzo. ¿Cómo a...? ¿Cómo a...? Pues lo que quiero decirle, Lucho, es que yo siempre voy a estar aquí cuando me necesite. Así como ayer, usted me busca y yo siempre voy a estar aquí. Y no se tiene que sentir ni comprometido, ni culpable. Como cuando yo quiera, vengo ya y... Cuando usted quiera. No, 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 no. Es que mira, es que... Lo que pasa es que si no existiera, Lorita, pues sí, porque yo te digo que... Digo, si no existiera en la relación, no, no. Si no existiera en la vida, si no hubiera nacido, no. Porque la verdad, yo creo que cualquier hombre, digamos, contigo, te hablo de ti, estaría... estaría contento. Pero como te digo, yo como se dice vulgarmente, yo no le voy a montar su cursa a la Gloria aquí. Eso no es bueno para ella ni es bueno para ti. No, no, no. No me parece. Entonces, lo que yo quiero es que, nada, que seamos solo amigos y se puede. Claro que se puede. No, no tengo ningún problema con eso. Así de fácil. Así de fácil. Voy con mi esposa, con mis hijas, voy a una vuelta y pronto nos cruzamos por ahí. Claro. Bueno, hermana, nos vemos entonces. Listo, esposa. Gloria. Doctora, ¿cómo? Qué bueno que me cumplió la cita. Sí. Mira, siéntate acá, Marcelo. Bueno, realmente la cita es de la niña, ¿no? Para Marcela. Sí, por supuesto. Doctora. Pero como hablamos por teléfono y quedamos encontrados aquí, pues, a eso me refiero. Sí, doctor, yo quiero seguir viniendo a las consultas de la niña porque realmente ella no tiene por qué pagar los platos rotos de lo que haga Luis Eduardo. Claro, tiene toda la razón. Y llegué más temprano para pedirle un favor que no le vaya a comentar nada a Marcela de lo que pasó ayer con Luis. Todo esto tan... No, no, no se preocupe, mire, no voy a abrir la boca, pero le voy a ser sincero, más que Marcela me preocupa a usted, Gloria, porque yo vi ayer a un Lucho personaje agresivo. A mí me da miedo que en cualquier momento le llegue a hacer algo a usted en un ataque de celos. ¿A mí? Claro. Ah, no, 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 tú no, Luis Eduardo, sí, es repulsivo, sí, no mide las consecuencias, sí, pero él realmente da a mí alzarme la mano, no, jamás. Hasta ahora. Si llega a pasar, eh, me cuenta, ¿bueno? Sí, sí, doctor, sí, yo le comento cualquier cosa. Gracias, sí, por preocuparse por mí. No, no, yo no lo puedo evitar porque entre otras cosas, pues, aparte que disfruto ayudarla también. Me parece que usted cada día está más bonita. Ay, no, doctor, yo sí le voy a pedir que su merced no me vuelva a decir esas cosas. Pero, ¿por qué no? Si es la verdad. Marcela, sigue, por favor. Mamá, ¿usted qué hace aquí? La cita no es para usted. Yo, cuidado, ¿cómo es que me está hablando Marcela? Vine hasta acá a decirle que recapacite que vuelva a la casa con nosotros. Camina y nos vamos ahorita a las dos. No, es que esto no lo tenemos que hablar delante del médico. Déjame el favor, me espera ahorita, charlamos y espéreme afuera. Voy a estar aquí afuera, doctor, esperando a la niña. Sí, Marcela, ahí está la camilla, te voy a revisar, ¿no? No, no, señor, es que yo no vengo a cumplirle la cita. Perdón, no entiendo de qué estás hablando. No me crea boba, ¿sí? No entiendo, Marcela, ¿te molestó alguna parte del procedimiento que estamos haciendo? yo sé que todos estos exámenes y todo esto no sale de mi bolsillo, así que yo no me debería poner con exigencias, pero si es necesario, yo hablo con la señora Nora y le explico lo que está pasando porque yo de usted no me dejo volver a atender. No te preocupes, voy a buscar otro doctor que te atienda, ¿te parece? ¿Dónde está? mami, ¿qué fue? ¿Por qué salió tan rápido? ¿Usted qué es lo que le pasa, mamá? Una cosa es que esté peleando con mi papá y otra muy diferente es que no le importe que le está todo achantado por ese médico que no hace sino coquetir. Por ese médico, no más con ese cuento, Marcela, ya tuvimos esta charla luego que le dijo su papá. ¿Qué le está metiendo en la cabeza? Yo no soy ninguna cualquiera. No, 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 señora, yo no estoy diciendo eso. Pero si está muy feo que usted ande para arriba y para abajo con ese señor. ¿Cuál para arriba y para abajo, Marcela? ¿Cuál para arriba y para abajo? ¿Usted no ha entendido que ese doctor le salvó la vida? Y aparte de todo, usted se me vuela y él me acompaña a buscarla. ¿Qué de malo hice yo? Diga. No, mamá, ese señor si no es tan buenecito como usted lo pinta. Y mira, usted se podrá poner lo brava que quiera, me podrá decir lo que sea, pero esta vez yo no voy a estar de su lado. Papá tiene todo el derecho a estar sentido con usted y yo también. Marcela, el doctor Macípe te está esperando en el consultorio. ¿Cómo así? Ella prefiere que la mire otro médico. Muchas gracias. Es que ser pobre es muy peor. Doctora Valencia, concejal, su secretaria me dijo que podía recibirme. Cuénteme, tengo unos minutos. Sí, concejal, con todo respeto, pero es que lo que tengo que tratar con la doctora es un asunto privado. Ernesto, se me entera confianza, hable delante de él, no hay problema. Bien. Mire, es que necesito más recursos para la campaña. Ya he tenido que poner de mi propio bolsillo y la verdad no me queda mucho. Dígale a mi secretaria cuánto necesita. Si sustenta los gastos y yo estoy de acuerdo, le giro esta semana. Gracias. ¿Y este es el pobre diablo que piensa lanzar al consejo? Y eso que no conoces al otro candidato, ese sí que es un pobre diablo de verdad. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Cuidado, contesta, que todo lo puede el creador. Ya terminé con Graciela, ya. También es culpa tuya para que mande al diablo así, rizado y todo sexy. Ahora es difícil. ¿Y qué quieres? Que le cuente a Gloria lo que quieres para que me crucifiquen a mí también, que los crucifiquen a todos. No, me han ofrecido otras religiones también. Yo he sido fiel contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, señor, por el pie. Don Luis Eduardo. ¿Qué se dice? ¿Cómo le va? ¿Qué se dice? Bueno, aquí le dejo para que vote por alguien que sí vale la pena. Está muy bonita la publicidad, ¿me la puedo quedar? Pero claro. Ah, bueno, yo la guardo y después de la edición en sí ya, al reciclo. Buena idea. ¿Y sabe? Tengo en mi casa una gran cantidad de cartón guardadita ahí para cuando a usted le toque volver al reciclo y yo sea aconsejante, ya sabe, ¿no? Cada cual es su lugar. Claro, sí, no te preocupes. Yo te acepto el cartón. A mí me gusta el reciclo y yo vengo de la calle. Pero no manipule a la gente, no la sobreestime a la gente del barrial, estudió en la universidad de la calle. Esa gente no es bruta. Y ya sabe quién quiere robarle las casitas del barrial. Eso es cierto. Y también saben por qué votar. Para votar por alguien que haga una buena publicidad y no por otro que anda por ahí vagando nomás. ¿Yo? No, yo no estaba vagando, yo estaba hablando con Dios. Por eso. Pero tranquilo, Lucho. Siga ahí, siga en lo mismo, que a mí eso me conviene mucho. ¿Por qué? Me conviene. Ay, la ignorancia, qué espectáculo tan bello. Pregúntele a él. Gracias, Dios mío. Oye. Pariente buena. Tú eres amigo de él también. Vota por el capítulo. ¿Por qué? Porque le conviene que... Vota por el capítulo. ¿Qué se dice? Además, el tipo tiene muchísimo carisma. Él es como una explosión surrealista que uno nunca ha visto, ¿sabes? Pero además, te digo una cosa, tiene mucha fuerza para llegar al consejo y yo no le estoy metiendo ni un solo peso a esa campaña. Sí, pero de todas maneras, el tipo no deja de ser un ignorante. Y eso puede ser una ventaja. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Pues para los dos, para mí y para ti, porque eso sí, es claro que es mejor tener dos concejales en el bolsillo y no uno solo. Bueno, a Everardo lo podemos manejar con un dedo. Finalmente, él se mueve con plata, pero qué tal que este señor no termine votando lo que le pidamos ni haciendo lo que necesitamos. Acuérdate que ellos son muy tercos, ellos son como animalitos. Perdóname, pero si es... Ah, no, 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 eso sí, tienes toda la razón en eso. Al lucho hay que manejarlo con calma, suavecito lo maneja uno. Simplemente hay que hacerle creer que nosotros estamos del mismo lado y que estamos del mismo equipo, ¿cierto? Así lo manejo yo, yo te lo digo porque lo sé. A ver, Patricia, dime sinceramente, contéstame con franqueza. De verdad, necesitamos esos votos en el consejo porque tu apoyo a mí me representa tres puestos. Tres de mis asesores son fichas tuyas. ¿Tú cuánto le vas a pedir a Lucho? Tú mismo lo dijiste, Lucho es un ignorante, ¿cierto? Él no sabe que tiene derecho a 90 millones de pesos. ¿Y será que este tipo nunca se va a enterar? Pues digamos que él no necesita asesores, en cambio a mí sí me sirven los 90 millones de pesos o en la plata que representan esos tres puestos. Salud, mi doctorcito. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se vino a aparecer el señor? No, para nada. ¿Cómo le fue con Marcela? Mal. Ahora Alicia Eduardo le envenenó la cabeza y la puso en contra mía. ¿Envenenó con qué? Que vaya muy bien, no se le olvide la limpieza con el sándalo, ¿oyó? Gloria, ¿cómo le va? Yo le quería pedir disculpas porque no le pude leer las cartas ayer, pero si quiere seguir ahorita, venga. No, no, que ahorita no tengo cabeza. Sí, la veo como preocupada. Perdóname que me meta, pero no sé, de pronto el tarot la ayuda a tomar decisiones, de pronto le da una luz que la guíe con sus preocupaciones. ¿Qué? ¿Alguna pregunta que le quiera hacer al tarot? No, lo que me quiera decir, lo que me, lo que vea usted ahí. ¿En qué terreno? En, no sé, salud, dinero, amor. En, en la familia. ¿Sus hijas? Sí, mis hijas y el matrimonio también. Saque tres cartas, Gloria. Así. la muerte y la justicia juntas. Eso. Eso significa el fin de un ciclo. ¿Sí? Sí, con la torre quiere decir que hay una relación muy larga, una relación muy importante para usted que está llegando a su fin. ¿Mi matrimonio? Tal vez, no sé. Saque otra carta y miramos, Gloria, si es su matrimonio. Voltéela. Sí, si no hay ninguna duda. Con la sacerdotisa significa que hay, que hay una mujer en el medio. Saque otra carta. pero aquí veo que su marido no es el único confundido. Aquí el tarón me dice que hay un hombre que le está causando una tentación muy grande. ¿Me equivoco? Pues sí, se equivoca. Que yo a mi esposo no lo voy a cambiar nunca por nadie y él a mí tampoco. Gloria, yo solo le estoy diciendo lo que dicen las cartas. Usted me pidió que se las leyera. Yo creo que yo me equivoqué viniendo aquí. Que yo a mi esposo lo conozco mejor que esas cartas. Y a Alicia Dardo lo conozco mejor que cualquier persona. a Alicia Dardo. ¿Qué le dijo? Que Luchillo nos vamos a separar. ¿Qué? Ay, no, mija, no le creas a esa mujer. Me parece que la embarré enviándola a hablar con ella. No, más bien yo me tengo que preparar porque parece que Luis Eduardo tiene otra. Ay, no, no, ay, no. Ay, no. Papá, ¿usted qué hace acá? ¿Qué fue? Madre, que es que Dios le está diciendo las cosas a mi cerebro. Está más canto. Y me está mordiendo la conciencia. ¿Y eso por qué tanto remordimiento? Madre, yo sé que tu mami es difícil, ¿cierto? Ella siempre está ahí. Lucho se burneó, Lucho. Pero yo, ¿por qué tenía que cargarla a ella con culpas por la recocha de ustedes? Son su recocha, madre, no la de ella. Y lo otro, con toda la razón, Dios, tienes toda la razón. ¿Cómo me voy a poner yo a beber? Bueno, yo con lo que odio a los borrachos, madre, y mi cerebro inventándose cuentos, ¿no? Que ella está con el doctor, que... ¿Por qué hago eso, madre? ¿Para qué hago yo eso? Cuando además yo te digo, te lo digo sinceramente, de padre a hija, eso es normal. Yo te lo digo. Si yo fuera mujer, te lo digo, yo admiraría al doctor. El punto de vista, te digo, de hombre a hombre, yo lo miro. Claro que es un hombre atractivo, es un hombre con nivel, un hombre que ha estudiado, que se puede como conversar con él, sabroso. Es un tropezón, madre. Un tropezón lo ha... lo ha... lo ha... tú, lo ha... yo. O sea, lo amas todos. Amas todos. ¿Y usted por qué me está diciendo todo esto a mí, papá? Padre, porque... tu mami y yo estamos hechos el uno para el otro. Es de chiquitos, madre. Es de chiquitos. Si ella ya no está conmigo un día, bueno, simplemente a la calle. Que me maten, que me mueran. Si de ella yo... yo no. Yo no le sigo. No le sigo. Pero ¿y usted por qué todas estas cosas tan bonitas no se las dice a mí, no? Pues, ¿sabes qué? Es difícil. De por sí es difícil si le digo esto. Yo necesito ese... el palito que pone el edificio para que... para que el trueno... ¿Para rayos? Necesito el... para rayos, madre. ¿Papá, usted me quiere a mí ir para rayos? Sí. Imagínate, tu mami como está ahora. Si no le pongo a alguien ahí que ese... chichar... que... que se... que le pase eso, pues, imagínate. Pero si tú no quieres, pues, que nos reconciliamos, no te preocupes. No te quiero poner problemas, déjame ir con mi vida, no te preocupes. Pampa, ¿usted cómo va a decir eso? ¿Cómo no voy a querer? Si lo que yo más quiero es que ustedes se reconcilien. 7 por 5. Sí. Por una, cinco. Por dos, diez. Por tres, por tres. ¿Trienta y cinco? Sí, treinta y cinco, se me pasó. ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¿Por qué no le saqué bien? Ay, qué bueno verlo. ¿Qué hubo, mamá? ¿Sabes qué, mi hijita? Vámonos para afuera, que su hermanita tiene muchas cosas que hablar con su mamá. No, no, señor, no, señor. Si mi mamá le tiene que decir algo a Marcela, entonces que lo diga delante mío, pero yo no la voy a dejar sola. Lady, yo no vine a pelear con mi mamá. Sí, vaya que yo necesito charlar con ella. Quiero mucho. Perdóneme. Yo no debía haber desconfiado de usted. Si yo la conozco, yo sé que usted sería incapaz de faltarle a la familia. Usted no me pida perdón, que yo sé que fue su papá el que la llenó. ¿Quién sabe qué cosas en la cabeza? No, ahora no va a pensar mal de mi papá si él está lo más arrepentido. ¿Luego le habló con usted? Sí, señora. Él me buscó y me pidió perdón por haberme hablado mal de usted. ¿A dónde está? No sé, pero está bien mal. Yo pensé que yo le iba a encontrar así como más alegre, está toda cariesbaja. ¿Qué le pasó? Conta esas cosas de mis papás y eso. Y tampoco es tan fácil uno irse a vivir con otra persona. ¿Por qué no? Si la está tratando bien ese Brian, dígame, a ver si uno toca levantarlo. Dígame, dígame. No, no. Si Brian es un ángel, es todo caballeroso. ¿Pero qué? Pues es que... ¿Me han recochado? Ay, ¿por qué no? ¿Aló? Sí, un momentico. Marcelita, tiene una llamada. Pero qué chicle, no la deja ni venir a visitarme porque ya la llamó. Sí, yo no creo que sea él. Venga. Bueno. Gracias, aguanta usted, Jorge. Aló. ¿Qué se dice? ¿Ser más precioso bajo la tierra? ¿Papá? Sí, ya soy tu padre. Muy bonito no haber venido a dormir. ¿A quién le pido permiso? ¿A quién le pido permiso? Ya. Oiga usted, ¿por qué no me había dicho que no vino a dormir? ¿Dónde se quedó? Sí. Yo creo que ya tú eres una persona adulta y ya te puedo contar. Mira, lo que pasa es que... No, no. No, no, no. No, no. Lo importante es que me quiero reconciliar con tu mami. Eso sí va a estar muy difícil porque ella está bien sentida con su merced. Aquí todos estamos muy sentidos con usted o yo, papi. Y tiene toda la razón, papá. Es que, ¿cómo no viene a dormir? Claro. Ella que por sí es una fiera, imagínate. Yo necesito que tú me hagas un favor. Tú que eres buena para decir mentiras, llévala a esta dirección. Anota. ¿Cuál es el afán a dónde me lleva, mami? De verdad, qué caminadera. Pero creo que usted nació cansado que doña Gloria, después de que soy yo. ¿Cómo está? Mamá, es que fíjese que con el Brian vimos una piecita lo más de bonita y queríamos preguntar, a ver. Por aquí, por este barrio, Marcela, su merced, ¿sabe cuánto vale eso, mami? Ay, pero que le quita preguntar. Sí, 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 todos tenemos derecho a soñar, mami. Así no me extraño. Bonita, eso es muy caro. Mami, ¿sabe qué? Es que la señora de la tiendita no la muestra. Espéreme acá. Tati, camine. ¡Mami! ¡Ay! ¡Ay, Luis Eduardo! ¿Dónde estamos, madre? ¡No me asusto de esa manera! No, borracho tenía que estar. Marecita, no estoy borracho. Suélteme, borracho. No, no he tomado nada, madre. Suélteme, como tengo una crema de boba. Madre. Tome tinto, tome tinto toda la noche. Angustiada de sumerse. ¡Borracho! Madre, tu cerejero está confundida, madrecita. Es que te quería una sorpresa, madre. No me toque. Valiente sorpresa verlo ahí pasando la perra en un carro de estos. Madre, que no estoy borracho, te estoy diciendo. Deja de ser así tan repulsivamente, madre. Mira dónde estás parada. Venga, te digo, venga, venga un momentico. Venga, madre. Venga un momento. Sí, pero... Pa' dónde agarrar a las niñas? Espere, párate ahí un momento. Señora. Ay, gracias, mi señora. Hola. Muchísimas gracias. Que tenga el más bonito de sus días. Señora, señora, espere. A ver. Usted no tiene comida de sobra que me regale. Ay, mi hijita, pero llegó tarde. Qué niña más linda. ¿Cómo se llama esa niña? Mi nombre no es niña, es Gloria. Y el mío es Lucho. Lucho Díaz, para servirle. Humilde amor, humilde amor y sincero. Sin condición. Yo te traje hasta acá para que nosotros rememoremos la película, Madrecita. ¿Cuándo fue que el cerebro se resolvió que nosotros nos queremos? ¿Cuándo fue? Porque nos olvidamos, madre. Nos olvidamos, Madrecita, por estar con las culpas, y las culpas, y las culpas, y las culpas. Tú con las culpas. Que no, que lo de Marcelita fue culpa tuya. Madre, ya, olvídate ya de las culpas, Madrecita. Olvidemos las culpas. Si alguien tiene una culpa aquí, fui yo, Madre. Yo sí, aquí, aquí, yo a usted le pido que me perdone, Madre. Porque yo lo que he tenido son esos monstruos que a mí se me salieron, Madre. ¿Para qué me sirvió pelear contigo? ¿Para qué me sirvió, Madre? ¿Para nada? ¿Para qué me sirvió? ¿Para que Marcelita se juega? Ese, ese, ese fue lo que Luis Chino logró. Que la niña se juega. La gran cosa. No sé, ¿para qué yo me puse, Madrecita, a, a prometerle a, 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 a... que, que yo iba a dejar de tomar? ¿Para qué incumplí eso, Madre? ¿Para qué? ¿De qué me sirvió? De verdad, y, y yo no solamente, yo te quiero confesar todos mis pecados. Todos mis pecados te los voy a decir. ¿Sabes lo que pasó? No, Lucho, no me diga nada. No me diga nada porque de alguna manera yo sí... Lo comprendo, esposo, porque yo sí de alguna manera con este doctor me llegué a confundir. Pero le juro que no pasó nada, esposo. Yo soy incapaz de fallarle a su merced, incapaz. Yo estaba muy dolida, Lucho, porque usted me estaba tratando muy mal. Usted parecía otro, yo tenía mucha rabia. Pero yo le juro, esposo, que soy incapaz de faltarle. Si me quiere odiar y quiere estar bravo conmigo un tiempo, yo lo entiendo, esposo, porque yo me moriría donde usted me diga esto que yo le estoy diciendo, que se le ocurrió, que se le pasó por la cabeza estar con otra persona que no sea yo. Yo me muero, Luis Eduardo, le juro que yo me muero. Yo es así, no me lo aguanto, eso es así. Y yo... Dígame algo. Dígame lo que quieras, pero dígame algo, esposo. Ay, porque hemos hablado nosotros siempre, madre, el perdón, el perdón, madrecita, el perdón, el perdón. Ya olvidémonos de todo, de médicos, de recochas, de diablos, de todo, de todo. No, pero dígame usted también, Lucho, me dijo que me iba a confesar y que me iba a decir que estuvo haciendo anoche. No, eh, anoche, eh, es que, claro, la verdad, yo anoche me tiré la abstinencia, madre, y yo era ahí, era con el trago y además, y eso era el deseo. No me diga más, no me diga más, ya no me hable más de eso. Sí. Yo sabía, yo sabía, que usted... Ya la verdad, madre. Sabía que iba a volver a tomar, estaba segura que estaba tomando, mucho no me diga más. Pero eso es... Ya, ¿qué le digo? Yo pon esto. Lo que hemos hablado siempre, esposo, el perdón. ¿Perdón ya? ¿Por qué? ¿Qué más tienes? Seguir hablando de esto, ya echarle tierra a este asunto de anoche y ya... Ya no más, se acabó. Venga, madrecita. Súbase, venga. Venga, madre. ¿Al luchomático? Venga, madre. Súbase. La reina del mundo. Vamos para la calle como antes, huyendo por las calles. Eso bien, sirena, madre. Eso... Eso es belleza. Exactamente. ¿Qué? ¿Listo? Bueno, nos fuimos. Espero seguir sufriendo para no perderte. ¿Qué? ¿Qué? Si soy feliz, yo sofría.